En el Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos se acaba de dar a conocer el documento a través del cual un informante del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos habría hecho la denuncia contra el presidente Donald Trump, pero según lo revelado, lo que se había pensado originalmente es mucho más grave. He aquí algunas de las claves. Es mucho más grave de lo que se había pensado por dos razones fundamentales. La primera, según la denuncia del informante anónimo, el presidente estadounidense Donald Trump estaría utilizando todo el poder de la Casa Blanca para lograr la interferencia de un gobierno extranjero, en este caso Ucrania, para perjudicar a su rival o a su muy probable rival en las elecciones presidenciales del 2020 Joe Biden. Según la denuncia, el presidente Trump habría, con tal de lograr un beneficio personal, estaría arriesgando la seguridad nacional. De ahí que esto sea un hecho muy grave. Y la segunda razón por lo que estas nuevas revelaciones se hacen mucho más graves es porque, según el denunciante, la Casa Blanca habría hecho todo lo posible por esconder o por ocultar la charla que había sido sostenida por el presidente Trump con su par, Vladimir Zelensky, con tal de que no se conocieran detalles de lo que allí se dijo. Estos dos procesos, por una parte, el estar poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos por un interés personal. El interés personal, por supuesto, es ganar las elecciones. Y el segundo hecho, que es el de obstruir o el de ocultar esa información, pues constituyen hechos muy graves que ameritarían la decisión del Partido Demócrata de llevar adelante el proceso de destitución. El informante anónimo aún no se ha develado. Lo único que se sabe es que muy pocas personas tienen acceso a las conversaciones telefónicas que sostiene el presidente de Estados Unidos con sus pares internacionales. Normalmente, cuando el presidente de Estados Unidos habla con algún líder internacional, esa misma conversación la escuchan muy probablemente su asesor de seguridad nacional, también eventualmente el secretario de Estado, que es el encargado de las relaciones exteriores de Estados Unidos y algún secretario adjunto especialista en el área relacionada con el líder internacional con el cual se está hablando. Y además de eso, tienen acceso también a esa conversación un conjunto muy selecto de agentes de inteligencia que hacen una especie de resumen ejecutivo de notas o de memorando al respecto para tener un registro. Desde el escándalo de Watergate en 1973 se prohibió que se grabaran las conversaciones presidenciales. De ahí es donde nace la incógnita. ¿Cómo un funcionario de inteligencia tuvo acceso a las conversaciones del presidente de Estados Unidos? ¿Bajo qué circunstancias esta persona conoció en detalle lo que el presidente Trump le habría dicho al presidente ucraniano Vladimir Zelensky? Esa es una gran incógnita que aún está por resolver, pero ya han dado alguna pista. Al parecer, el informante no escuchó de primera mano las conversaciones, sino que alguien más le filtró esa información y él, asustado por lo que oyó, dio la alerta y elevó la queja formal ante sus instancias superiores. La defensa del presidente Donald Trump hasta el momento se ha limitado a descalificar los argumentos del Partido Demócrata para iniciar el proceso de destitución contra el presidente. Él lo que ha dicho es que es una cacería de brujas de demócratas que aún no se han hecho la idea de que él ganó las elecciones en el 2016, que es una broma y probablemente el principal argumento que va a esgrimir la defensa republicana es que el informante no se enteró de primera mano de las conversaciones sostenidas por el presidente Trump con su homólogo ucraniano, sino que todo ha sido de oídas a través de terceras personas. De ahí que los demócratas urgen tener una transcripción exacta, literal, palabra a palabra, de cuál fue la conversación exacta que sostuvo el presidente Trump con su par ucraniano. Esa es la gran pelea que se viene de ahora en adelante en el Congreso y vamos a ver si la Casa Blanca tiene la transcripción de esa conversación y la va a divulgar o dar a conocer al cuerpo de investigadores que ya está siendo dispuesto por parte de la Cámara de Representantes para este efecto.